Esta convocatoria es con el motivo de presentar a nuestro compañero Francisco Cañizares, que es portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, y él viene a explicar la política de nuestra presidenta María Dolores de Cospedal, que está llevando a cabo para activar el empleo y la lucha contra el paro. Es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Él responderá a las preguntas que les haga el público y, en este caso, ustedes los. Por acompañarnos en este acto sectorial que organiza el Partido Popular de Valdepeñas, como siempre, con muchísimas inquietudes y con muchísimo trabajo detrás. Y venimos a hablar, quizás, del tema más importante que nos preocupa tanto a los ciudadanos como a los que tenemos responsabilidades políticas, que es el desempleo. Porque todos los demás temas van encaminados a generar las condiciones para intentar salir de la situación tan terrible en la que se encuentran miles de ciudadanos, en Valdepeñas, en Castilla-La Mancha y en España, en las que la situación es realmente lamentable, después de muchísimos años de destrucción de empleo continuado. Y vengo, como bien decía Marisol, a contar cuáles son las nuevas políticas del Partido Popular, tanto en España como en Castilla-La Mancha, políticas que empiezan a dar sus frutos, políticas que empiezan a dar resultados. No es el momento de lanzar las campanas del vuelo, no es el momento de congratularse por los resultados que se van obteniendo, que en Castilla-La Mancha tengamos, pues, por sexto mes consecutivo menos parados que hace un año, pues es sin duda un buen dato, pero sin duda es solamente el principio, el principio de un cambio de dinámica terrible, en la que se ha vivido en este país durante los últimos años, fruto de políticas absolutamente equivocadas, que nos llevaban al desastre más absoluto en todos los ámbitos, y cambiar eso está costando. Nos queda mucho camino por recorrer, pero sin duda vamos a hablar de qué políticas son las políticas que nos van a sacar de la situación. Y sin duda yo creo que todo el mundo tiene claro que no nos van a sacar de la crisis, no nos van a sacar de los problemas las políticas que nos colocaron en esa situación. Y venimos, pues, con la intención de hablar de esos planes de fomento de empleo, de cómo el Gobierno de Castilla-La Mancha está apostando por los pequeños empresarios, por los autónomos, por todos aquellos que pueden generar el empleo de verdad en nuestra región. En ciudades, pues, como Valdepeñas, que por desgracia, pues, aunque el empleo se va recuperando lentamente, a menor nivel que en Castilla-La Mancha y en España, hay que decirlo, mientras que en Castilla-La Mancha es una reducción del paro de un 5,2% respecto al paro que había hace un año en Valdepeñas, es casi un punto por debajo, lo cual indica, pues, que en Valdepeñas hay mucho trabajo por hacer y que esa dinámica positiva en la que ha entrado en España en Valdepeñas se está notando, pues, algo menos. Y decir que en el Partido Popular de Valdepeñas, pues, se quiere trabajar en ese camino, en el camino de darle la oportunidad a aquellos que pueden crear empleo de verdad, que son los autónomos, que son los empresarios, que son los emprendedores a los que hay que apoyar para salir de esta situación tan tremenda. Porque las políticas del pasado, las políticas que nos han traído hasta aquí, sin duda no nos van a sacar de la crisis. Y es lo que pasa en esta ciudad, que se está más mirando en las políticas del pasado que en las políticas que están dando resultado. Y eso lo hacemos también en la dinámica de una campaña electoral que estamos en cienes de empezar. Hoy conocíamos al candidato, que es un candidato, pues, yo creo que, muy bien recibido en esta tierra, en Castilla-La Mancha, todo el mundo de esta región, que tiene, pues, una importancia al sector agrario y ganadero fundamental, pues, sabe de la valía de una persona que ha batallado en Europa por sacar lo mejor para Castilla-La Mancha y para España. Y es lo que necesitamos en Europa, porque Europa no se va a hacer amigos, como parecía que antes iba por Zapatero, que iba a hacer amigos y al final no le quería a nadie. A Europa se va a pelear por los derechos de los agricultores españoles, por sacar el máximo rendimiento posible a las políticas europeas. Y en eso yo creo que tenemos garantizado que el Partido Popular tiene el mejor candidato posible. Y de eso vamos a hablar, porque hoy en España, hoy España en Europa se mira de forma distinta. Y en Europa no te regalan los oídos, porque seas de un partido político o de otro, te regalan los oídos cuando pasas de ser un problema, que era lo que éramos hace dos años, a ser parte de la solución y estar encabezando la solución de los problemas económicos, financieros y de empleo de Europa. Hay dos medidas, más que dos, son dos conceptos que están posibilitando, yo creo, que esté despegando el empleo y sobre todo el trabajo de trabajadores autónomos que están generando empleo. Por un lado, eliminar trabas burocráticas por parte del Gobierno regional. Aquí parecía que había que hacer leyes para todos y todas las leyes suponían complicaciones extraordinarias para los empresarios para montar una empresa. Las licencias únicas, las licencias express, el que no haya que pedir licencia previamente a los ayuntamientos para abrir un negocio, sino que simplemente comunicarlo. Esa línea de trabajo de una Administración yo creo que es fundamental. A veces no se les puede dar dinero y a veces ni siquiera es dar dinero a la solución a un empresario. Lo que hay que evitar por todos los medios es crearle problemas y crearles inconvenientes a la hora de emprender y iniciar una actividad. Y, por otro lado, medidas y programas de fomento del empleo de forma directa, como es el programa, por ejemplo, Empresa Empleo. Dinero que va directamente a generar empleo y empleo de calidad en Castilla-La Mancha. Son ya la segunda edición de ese programa Empresa Empleo con unos resultados realmente destacables. Mientras que los planes de empleo convencionales que estábamos al uso tenían una consolidación de empleo del 0%, ahora mismo de la gente que se apunta a la empresa Empleo se quedan trabajando después de ese programa por encima del 30%. Por tanto, estamos hablando de muchos trabajadores que gracias a programas de ayuda del Gobierno regional destinado a los que crean realmente empleo con vocación de permanencia están funcionando y están funcionando la seguridad. Sin duda, todavía son pequeños, todavía hay que mejorar muchas cosas, pero sin duda supone un cambio de tendencia que nos mueva la esperanza. Gracias. 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 Gracias.